Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, como ustedes saben, hoy cerca del mediodía fueron convocados los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones. Sonaron tres sirenas y la gente comienza a preguntar qué fue lo que ocurrió. Cuando sonan tres sirenas es incendio. Bueno, lo que ocurrió realmente hoy fue que una persona se comunicó con el cuartel argumentando de que existía la posibilidad de un siniestro vial. Rápidamente, como ocurre a menudo, se convoca a los bomberos voluntarios que como ustedes saben, todos ellos están cumpliendo su propia labor porque lo del cuartel es un voluntariado, no cobran, no les pagan, no tienen salario. Entonces, hoy domingo estaban algunos en su jornada de descanso y otros cumpliendo labores como lo hacen cotidianamente. Una vez que se convocó, que comenzaron las sirenas, al sonar la tercera sirena, la persona se volvió a comunicar con el cuartel planteando que no era necesaria la presencia de los bomberos voluntarios porque lo que se presuponía era un siniestro importante, no era tal. Y que lo habían logrado controlar la situación, porque habían ingresado al lugar donde hasta el momento del llamado no lo habían podido hacer. Lo cierto es que no fue algo importante. Esta es una reflexión y un punto en el cual me quiero detener. Muchas veces la gente se comunica y está bien que así lo haga de manera preventiva con el cuerpo de bomberos voluntarios de Patagones, como tantos otros y los que tenemos en el partido Patagones, con todos ellos seguramente. Ahora, me parece que aquel que va a llamar al cuartel, ya sea al de Patagones o a cualquier otro, antes debiera certificar, darse cuenta fehacientemente que es necesaria la presencia de los bomberos para no generar, por un lado, el movimiento de los bomberos voluntarios dejando de lado sus actividades para ir corriendo rápidamente al cuartel, como fue hoy, y que el hombre estuvo bien, rápidamente se volvió a comunicar. Lo que sucede es que la celeridad en el trabajo de los bomberos voluntarios quedó demostrada, porque comenzó a ser una sirena y los bomberos llegaron al cuartel. Y cuando estaban a punto de salir, que concluida en tiempo la alarma de la tercera sirena, ya estaban los bomberos en el cuartel a punto de salir. Entonces, se valora que el hombre se haya vuelto a comunicar. Pero ya el movimiento de los bomberos hacia el cuartel ya se había generado. Eso es por un lado. Y por el otro, cuando salen del cuartel, y hay un hecho de estas características, también se genera un gasto importante para la institución. El movimiento de cualquier vehículo, hoy por hoy, es sumamente importante. Y ni que hablar si es una zona alejada, donde después el resultado fue que se equivocaron o que se apresuraron en llamar y no era necesario. Por lo tanto, apelamos a que aquellos que se comuniquen con el cuartel lo hagan certificando de que es realmente necesaria la presencia de los bomberos voluntarios. Ese es un punto. El otro punto, esto ha ocurrido en alguna otra ocasión, y también ha pasado en algunos cuarteles del interior. El último que recuerdo fue en la localidad de Estrueder, en un par de oportunidades. Alguien que se cree vivo, para nosotros es un ignorante, mala persona, un individuo, un energúmeno que no tiene otra cosa que hacer que generar un problema a terceros. Llaman al cuartel planteando que hay un siniestro, logrando que se movilicen los bomberos voluntarios hasta el cuartel y que salgan hacia el siniestro que nunca encuentran. ¿Por qué? Porque alguna persona llamó deliberadamente para generar este inconveniente, para hacer salir a los bomberos, y seguramente en algún rincón se debe estar riendo, creyendo que lo que hizo fue una avivada de haber hecho salir a los bomberos sin sentido. Bueno, queremos apelar desde aquí también a que esos que se creen vivos y que realmente no lo son, tomen un poco de conciencia y que no realicen este tipo de cosas que no sirven ni le sirven absolutamente a nadie. Porque cuando alguien llama indebidamente al cuartel, hay un movimiento de personal que abandona sus tareas para ir a trabajar en beneficio de la comunidad, hay un movimiento de vehículos, de cuartel de bomberos voluntarios que genera un gasto importante cada vez que se mueve, y si esto es por un llamado simplemente de alguien que se quiso hacer el canchero, el piola, el vivo, aquel que esté al lado, porque generalmente cuando algún individuo lleva adelante un hecho de estas características es porque tiene a su alrededor a otras personas con las cuales espera que le festejen lo que acaba de hacer. Bueno, en vez de festejarle lo que el individuo hizo, por no calificarlo de otra manera, repúdienlo, no se lo dejen hacer, háganle entender que los bomberos son servidores públicos que trabajan gratis en beneficio de la comunidad y que no merecen que nadie les tome el pelo, mucho menos los haga ir hasta el cuartel, los haga salir, generar los gastos, todos los inconvenientes que ocasionen una salida de los bomberos y algunas veces es para absolutamente nada porque alguien se quiso hacer el vivo para creer que tenía de alguna forma la posibilidad de hacer salir a los bomberos cuando se le ocurría. Bueno, repudiamos esta segunda actitud absolutamente y les pedimos a los que estén ahí al lado de algún energúmeno que quiera llevar a la práctica un llamado falso a los bomberos que se lo impidan. Piensen que en los bomberos pueden estar tus viejos, tus hermanos, algún familiar y que quizás también puede llegar a ocurrir que cuando haces salir falsamente una autobomba pueda llegar a ocurrir que haya un segundo llamado de alguien que realmente lo necesite y estaríamos en verdaderos inconvenientes. Por más que la institución tenga más de una dotación para salir o más de un grupo de bomberos calificados para cada siniestro. Lo que hay que lograr es que los bomberos salgan cuando tengan que salir. Ustedes recuerden, y quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero los bomberos son convocados a veces por temas que quizás a ustedes les llaman la atención y los bomberos a pesar de eso salen y accionan y que ustedes no escuchan la sirena ni se enteran que salen porque son convocados por alguien que les dice el gatito se subió arriba del árbol y no se quiere bajar y eso a veces lo hacen a las 3 de la mañana y allí parte una dotación de los bomberos voluntarios a bajar al gato del árbol donde el dueño no lograba que se baje y el dueño quería seguir durmiendo y el gato lloraba y el dueño, la mejor opción que tuvo es comunicarse con los bomberos voluntarios para que le vayan a bajar el gato que estaba arriba de un árbol. Así como esas, hay muchas situaciones que uno podría comentar de que a veces llaman a los bomberos por hechos como este. Todos valoramos la vida de los animales los respetamos está todo bien pero llamar a los bomberos voluntarios a las 3 de la mañana para que te vayan a bajar el gato que se subió al árbol y está enojado arriba del árbol y no se quiere bajar desde lo personal me parece que es un poco demasiado. De igual manera insisto cuando a los bomberos los convocan para un hecho de estas características también se hacen presentes en el cuartel y también van a solucionar el problema. Por eso la síntesis de todo esto si vas a llamar al cuartel hacelo responsablemente si vas a llamar al cuartel por un siniestro que no lo tenés certificado que se esté dando y que sea necesario que los bomberos voluntarios vayan al lugar primero cerciorate de que sea necesario que vayan después hace el llamado correspondiente y finalmente si tenés algún inconveniente menor que se pueda solucionar en sí mismo con el transcurrido de las horas como por caso lo del gato el gato en algún momento va a tener hambre y se va a bajar del árbol así como subió se va a bajar por curarlo llamar a los bomberos. Esto último lo digo a título absolutamente personal porque repito cuando la gente llama al cuartel los bomberos salen. En lo personal me parece que tendríamos que valorar respetar y cuidar a nuestros bomberos voluntarios que trabajan desinteresadamente 24-7 en beneficio de la comunidad. No se merecen ni que los gasten ni que los hagan salir por cosas que no corresponden y mucho menos sin sentido. Por lo tanto aprovechemos para que aquellos que escuchen esto dejen siempre un buen comentario de aliento para nuestros bomberos voluntarios ya sean los de Patagones los de Estrueder los de San Blanc los de Villalonga los de Pradere los de cualquier punto del país donde hay un bombero voluntario hay un hombre hay una mujer trabajando gratis en beneficio de la comunidad por lo menos reconozcamos su trabajo por vida del respeto. Dejáles un comentario a los bomberos al pie de este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.